Vamos a continuar con noticias de política. La candidata demócrata para gobernadora del estado de Texas hizo su primera aparición el día de hoy en la ciudad de Ablin. Lupe Valdés tuvo una reunión abierta con ciudadanos en la biblioteca pública de Ablin. Ella compartió con la audiencia un poco sobre su vida personal tocando temas como la importancia de seguros de salud pública. Un tema que afecta primordialmente a áreas rurales como lo es el B-Country. Este estado es uno de los peores para la representación de la gente que tenga seguridad de salud pública. Es injusto que la gente tenga que ir dos o tres horas para poder ver un médico. La candidata se enfrenta al actual gobernador republicano del estado de Texas, Greg Abel. Las elecciones serán en noviembre.